Bueno, bueno, les doy las buenas tardes a todas y todos los que hoy están acá acompañando y escuchando en vivo y en directo, y a los que están también por este medio que es YouTube, ahí viene gente haciendo barullo. Bueno, esta conferencia se encuentra enmarcada en el inicio de las actividades académicas de este año, como ustedes saben. Es una conferencia que se realiza desde hace más de 10 años en nuestra Casa de Estudios. Y se sostiene la posibilidad de que por una parte se realice una inauguración, en el sentido de dar principio a una cosa con cierta solemnidad, como dice el diccionario, y por otra parte en dar cuenta de algunas líneas o planos de trabajo de algún docente de esta Casa de Estudios. En este caso yo he sido invitada a ser parte de esta inauguración, aunque sobre todo me interesa desligarme un poco de la pretensión de solemnidad, y me interesa más ingresar en el plano de los rituales y de la celebración, del inicio de algo nuevo, y que se está estrenando como es un año académico para todos nosotros. De todas maneras sabemos que lo del año es una invención, ¿verdad? Porque es un producto de una convención social decir que empieza un año. Hay algo de arbitrario en esa marca, que de hecho introduce el inicio de un año de manera arbitraria, a través de un acuerdo, de un consenso. Esta cronología la usamos para ordenar nuestras ideas, los pensamientos, los proyectos, y bueno, a su vez la idea del inicio augura lo que sería un porvenir, ¿verdad? Aunque también sabemos que es posible ubicarnos en otro tipo de temporalidades, intensivas, difusas, no discriminantes, y que es interrogadoras de los transcursos de nosotros y de nuestras vidas. Entonces, en esa dirección me gustaría retomar algunos aspectos de la etimología de inaugurar, que me resultó muy lindo ir a buscarla. Inaugurar es una palabra de origen latino que se refiere a lo que hacían los augures, que pronosticaban mediante la observación del vuelo, el canto o el movimiento de las aves. Esto, en la antigua Roma, cuando se debía abrir un nuevo templo, se invitaba a los augures para que vaticinaran si el momento era o no era propicio. El prefijo in, de inaugurar, indica hacia adentro, y el verbo augere, que quiere decir hacer crecer, incrementar, sumar. Entonces la idea de la inauguración no era adivinar el futuro, sino alentar y fortalecer, de modo que la voluntad de los dioses no estuviera en contra de las actividades que se harían en el edificio. Una vez conocido el fallo de los augures, el agüero o el augurio, el edificio quedaba inauguratus o inaugurado, es decir, consagrado por los augurios, y podía ser ocupado y utilizado. Ahora que veo a agüero, recuerdo esa frase que hemos oído, imagino, ustedes también, el pájaro de mal agüero, ¿no? Bueno, en esta ocasión espero no ser un pájaro de mal agüero. En este caso, en esta posición de auguradora, me interesa pronosticar un mejor tiempo por venir, para todas, todos, y unos tránsitos interesantes y problematizadores que permitan seguir pensando. Elegí como figura del afiche de la actividad una pintura de Gross, no sé si lo han conocido, para mí fue un descubrimiento, es un pintor que nació en Alemania y que emigró a Estados Unidos en la guerra, y que utilizó la pintura para ejercer una mirada crítica a la guerra y a la política, poniendo en evidencia, de manera bastante desgarradora, como observarán, plena de intensidad, algunas de las formas de existencia de la época, que produjeron experiencias organizadoras del conocimiento sobre el mundo, y por lo tanto organizadoras del pensamiento. En esta presentación, quiero usar eso también como referencia del tema que voy a trabajar, porque este tema o problema que voy a trabajar o que voy a conversar, tiene, digamos, muchas líneas que podríamos intensificar perfectamente en nuestra vida académica, en esta Facultad de Psicología. Bueno, quiero dejar sentado que si bien está claro que estamos en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, me interesa subrayar un emplazamiento que es ético y que es político, que sostiene que las condiciones de ejercicio del pensamiento trascienden totalmente cualquier posición unidisciplinar. A mí me interesan mucho más las propuestas que hacen posibles ciertos borramientos de las fronteras disciplinarias, que permiten constituir campos de problemas más que objetos claramente delimitados. En el derrotero de la problematización, mi idea es presentarles algunos trazos, espero hacer bastante énfasis en la idea de trazos, que vengo desarrollando en mi investigación, que está vinculada al tránsito doctoral, que viene finalizando, en estos meses, donde me encuentro escribiendo mi tesis. En esta tesis lo que estoy abordando es el problema de la producción de lo común en la agrupalidad. Comenzó a engendrarse a propósito de una preocupación que yo tenía por lo común como problema que es muy de la actualidad, que trama y compone instituciones, grupos, colectivos, personas. Esta deriva por este tema se inauguró con algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se produce lo común en las grupalidades? ¿Cuáles son las dimensiones que lo componen? ¿Cuáles son las vinculaciones entre la producción de lo común y la producción de subjetividad actual? Para el trabajo de investigación he estado utilizando un método cartográfico, que más que un método, es una posición de cara a la investigación, que a mí se me presentó necesario, de acuerdo a lo que quería abordar, y que está en relación con una propuesta rizomática que hacen Deleuze y Guattari en su libro Mil Mesetas, ellos proponen ahí instalar un modo de trabajo que sea inmanente, es decir, que se produce y produce a la vez. Mientras tanto fui encontrándome con distintas propuestas acerca de lo común, propuestas heterogéneas de autores diversos. En consonancia con ese método cartográfico, los objetivos de la investigación sufrieron un proceso de dislocación, pasaron de ser un horizonte al cual dirigirme a ser parte de procesos, cuando yo comprendí que cartografiar implica correrse de las prescripciones y orientarse a través de pistas, a partir de las que se va identificando un objeto procesual. La idea planteada fue la de atender a la interrogación entre lo prescripto y lo real, repensando las formas como se aborda un campo de problemas y reparando en la reversión que proponen algunos autores, como por ejemplo Pasos y De Barros, que dicen, pasemos del meta o dos, que es el origen de la palabra método, al o dos meta, es decir, que se fueron produciendo nuevas metas en función del camino que fui recorriendo en la investigación. Al mismo tiempo, fue necesario advertir los efectos de este proceso, que fue distinto a lo que estaba prescripto en el proyecto, y esos efectos del proceso estuvieron dados, estuvieron producidos en la investigación, estuvieron producidos en los objetivos, y también se han ido produciendo en mi misma como investigadora. Este proceso de cartografiar fue produciendo un mapa, fue constituyendo un mapa, mejor dicho, donde se visibilizan recorridos, lugares diversos como puntos de partida, puntos de pasada, puntos de llegada, lugares para quedarse también, compuestos por dimensiones espaciotemporales, con dobleces, rugosidades, pliegues, llenos de afectos, extensiones, intensidades. Ese trazado fue produciendo el mapa, como ya dije, es decir, que este mapa se fue constituyendo inmanentemente en la propia acción de trazar. Produjo, y al producir se produjo, en la dirección de lo planteado por Espinosa, cuando propone que la causa está en el efecto, y el efecto en la causa. En este sentido, estos trazos que generaron en el mapa, no pueden ser pensados con independencia de quién traza, quién está envuelta, estoy hablando de mí, en las fuerzas de los territorios explorados. Así entonces, en este momento en el que participamos de esta inauguración, a mí me parece importante, me parece muy relevante, hacer esta presentación de este tema, porque estos temas, o problemas, capaz, entiendo que tienen mucha pertinencia social, y en ese sentido se acoplan mucho con la posibilidad de reflexionar sobre este mundo que habitamos y que nos habita. El foco hoy, aquí y ahora, está puesto en la actualidad y no en la grupalidad, tal como está en la tesis, porque, en función de esto ser una conferencia que tiene un límite de tiempo, a mí me parecía más importante poner el foco en algo que pudiéramos acompañar todos en relación con lo que son esto, las reflexiones y los pensamientos sobre este mundo, como ya dije, que habitamos y que nos habita. En este sentido, espero que las ideas que voy a plantear hagan posible, sobre todo, la instalación de algunas preguntas que permitan el despliegue de líneas de interrogación y de cuestionamiento y que habiliten al pensar. Y entonces, ¿qué es pensar? Pensar es crear, y para eso es imprescindible la presencia de los otros, a la vez crear es, ante todo, engendrar pensamiento en el pensamiento, en la creación no se puede separar el pensar del hacer, dado que en la constitución del pensamiento está la trama del hacer. Al principio, dije que el marco de esta conferencia es la inauguración de las actividades, pero también es interesante subrayar otros marcos. Estamos hace un par de años en una situación de pandemia mundial, global, que puso muchos planos de existencia a dos vueltas y que, entre otras, generó las condiciones para la transformación de ciertas relacionalidades. Por ejemplo, en el contexto de la UDELAR, nosotros tuvimos que cambiar los modos en los que trabajamos, tuvimos que aprender a trabajar de otras maneras, entre otras cuestiones. Al mismo tiempo, esta pandemia echó más luz sobre desigualdades, echó luz sobre la fragmentación social, y a la vez dejó ver los efectos que el funcionamiento del capitalismo y su consiguiente diagramación de los procesos de producción de subjetividad han estado produciendo entre nosotros. Como plantea Boaventura de Sousa Santos, es una cita, la pandemia está siendo un drama global, pero la fragilización que produce resulta muy selectiva. Ha afectado principalmente a las poblaciones ya vulnerabilizadas por pandemias anteriores, de las que han sido víctimas durante décadas e incluso siglos, las de la pobreza, el hambre, el desempleo, la falta de acceso a la salud y a la vivienda, la discriminación racial y sexual, y la brutalidad policial. Previamente a la pandemia ya se notaba un malestar. El mundo anhelado no terminaba de llegar. En varios países se observaba un resurgimiento de las derechas, los progresismos no resolvían los principales problemas que aquejaban a la vida de las personas, se estaba licuando una vez más la ilusión de que otro mundo era posible y volvía a ser necesaria la invención de espacios de existencia para abordar y transitar de otra forma las dificultades. Protestas y alternativas se producían en algunos sectores, mientras que en otros se intensificaban las prácticas de servidumbre voluntaria, como dijo de la Boetier, o aparecían en nuestro foco las palabras de Spinoza cuando planteaba la cuestión de por qué los hombres luchan por su esclavitud como si lucharan por su libertad. El advenimiento del COVID, entre otros aspectos, generó visibilidad sobre la exacerbación de los individualismos, parte del contingente de lo neoliberal operando, los narcisismos agudizados, las prácticas del sálvese quien pueda, y el agravamiento de las vigilancias a partir de la idea de que todos pueden ser el enemigo que contagie. Al mismo tiempo, y en convivencia con lo anterior, también se han generado procesos de solidaridad, colectivos, cooperativos, de acompañamiento y de sostén. De lo que he mencionado, se desprenden dos grandes dimensiones problemáticas que las voy a desplegar a continuación. Una es la referida a las formaciones subjetivas que orientan la producción de un sujeto neoliberal, y otra es la referida a la producción de lo común. La idea de sujeto neoliberal ha sido teorizada por muchos autores, y tiene sentido si la podemos vincular con un proceso que es corolario del capitalismo y su efectuación. Ya a fines de los 70, Félix Guattari produjo la nominación de Capitalismo Mundial Integrado para referirse a una modalidad de funcionamiento que estaba colonizando el mundo entero, el funcionamiento del mundo. Aún en los países que se suponía sostenían otros modos de relación y otras formaciones económicas. La idea del autor fue encontrar otra opción distinta a la de la globalización que permitiera poner el foco en el cariz económico que estaba teniendo el desarrollo del capitalismo, a su vez haciéndole lugar al problema de la subjetividad. Porque el capitalismo mundial integrado incluye las dimensiones económicas, pero también la captura que genera respecto del deseo, la creación y las prácticas cotidianas. Con este autor, Félix Guattari, aprendimos que la operatoria capitalística va más allá de las relaciones económicas y genera entonces modos de pensar, de vivir, sentir, relacionarnos. Impregna todas las esferas de la vida social, personal, familiar y hasta la vida íntima. En la misma orientación, Bifo Berardi, un poco más acá en el tiempo, propone pensar que el momento actual del capitalismo puede ser distinguido como semi-capitalismo, lo que significa que el sistema económico también se ha apropiado de los signos, de los afectos, de las actitudes y las ideas para transformarlos en ingredientes de la producción. Insisto, ello tiene efectos en las relaciones, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en los modos, en cómo concebimos nuestras vidas, en cómo está organizado el trabajo. Dice el autor, Bifo, que en este momento la persona termina siendo una suerte de residuo de los procesos capitalistas, lo cual nos empuja a ubicar otras formas de pensar lo humano. En esta misma dirección, a mí me importa dejar claro que cuando hablamos de formación subjetiva o de proceso de producción de subjetividad, no estamos haciendo referencia a un objeto o a una cosa inmutable y establecida de una vez y para siempre. En ello también radica la relevancia de la noción, porque nos permite pensar en lo que son procesos. Y como proponen Guattari y Rolnick, tras la apariencia de la subjetividad individuada, conviene intentar descubrir cuáles son los procesos de subjetivación reales, porque existen singularizaciones, pero también existen masificaciones que operan a la vez. Hay atrás del quién, del quién habla, por ejemplo, relaciones de fuerza, historia, cultura, economía, movimientos del deseo, entre otras dimensiones. A esto que vengo diciendo, quiero sumar esta idea de que en los últimos años, me costó un poco identificar cuál sería el año preciso, entonces prefiero que convengamos en que son los últimos años, quizás desde los 80, quizás desde los 90 del siglo pasado, se observa una exacerbación del neoliberalismo, que es un hijo dilecto del capitalismo, ¿verdad? Para comprender tal cuestión, es que autores como Laval, Cristian Laval, proponen la idea de sujeto neoliberal. Este sujeto neoliberal, es decir, es un sujeto engendrado, nace con el neoliberalismo, es un sujeto actual que es propio de este momento histórico, y acá necesitamos pensar que el sujeto humano, el individuo, el hombre, la mujer, no existen naturalmente, sino que son parte de construcciones, de producciones situadas epocalmente. En relación con esta idea, poseen mucha vigencia las propuestas que Michel Foucault hizo, sobre todo al final de su trabajo, cuando en distintos textos propone esta idea, y la propone además enlazada a la cuestión de él ser gobernado. ¿Cuáles son las formaciones subjetivas ideales para ser gobernadas en esta actualidad? Parece sensato pensar que el sujeto neoliberal calza bastante bien en estos tiempos, y si no calza perfectamente, siempre hay modulaciones posibles, porque otro elemento que es muy importante subrayar es que el modo en que el capitalismo se mueve implica siempre la posibilidad de la transformación. Este movimiento implica capturar formas para hacerlas propias, es decir, que puede ocurrir, y de hecho ocurre, que perspectivas que procuran deslizarse hacia el exterior del capitalismo o fugarse de ciertos modos establecidos, terminan siendo capturadas, cautivadas, perdiendo su potencial de transformación social. Esto ocurre porque el capital es poderoso, pero a la vez es frágil, y necesita mutar todo el tiempo para no perder espacio y valor. ¿Qué elementos podemos destacar someramente respecto de este sujeto neoliberal? Acá imagino a cada una y cada uno encontrándose en algunas de las cosas que voy a decir ahora. Se trata de un sujeto eminentemente productor, consumidor, diagramado por el mercado y moviéndose al ritmo que él impone, sometido a la necesidad del rendimiento y del placer permanente. Como propone el aval, sería un sujeto focalizado hacia el darse al trabajo o al estudio, ser el mejor y a la vez pasarlo bien, exhibiendo ese estado de cosas. Hay una especie de orden de gozar todo lo posible, que esto incluye, por supuesto, desbordes y excesos, que funciona como recompensa frente a las exigencias del mundo del trabajo y del estudio, también tejido en torno a la necesidad de competir. Ello además tiene relación con la necesidad de pertenecer, de ser parte, de estar incluido. Este modo del sujeto neoliberal, abordado aquí muy someramente, requiere del acople a las necesidades del mercado. Como el deseo está capturado en el consumo, tendríamos que suponer que el producto está en relación con una especie de carrera indeterminada hacia algún lugar, en general definido como el lugar donde se encuentran las posiciones y las propiedades, como fin último donde se observa una condensación entre el ser y el tener. Entre otros aspectos, aparecen ciertas ideas que fundamentan y sostienen estos modos de vida. Por ejemplo, la idea de ser cada uno un empresario de sí, la idea de la gestión de sí mismo, la propuesta del capital humano. Están a la orden del día las tecnologías del yo, que apuntan a la autovigilancia y el control, la vida dentro de los parámetros de lo positivo, cuyo destino es una guía del desarrollo personal y una gestión de los riesgos, y florecen los coachings que enseñan cómo vivir a partir del autoconocimiento para un mejor desempeño y que tiene una deriva interesante en la propuesta de la responsabilidad individual. Eric Zadim propone que hay un imperativo definido como la obligación de dar lo mejor de sí mismo continuamente y de poner como argumento la responsabilidad individual en caso de que los resultados sean malos. La evaluación propia como condición de valoración que cuantifica lo no cuantificable es también una tecnología del yo, es decir, es una forma de conseguir el sujeto donde el privilegio está dado a la individualización a través del trabajo sobre sí y de la performance individual. Esto viene aderezado con una suerte de tendencias hacia la producción de héroes como momento máximo de realización personal. Ser activo y ser emprendedor para poder ser libre parece ser un enunciado central que compone este sujeto neoliberal. A la vez, los saberes sí también aparecen acoplados a la constitución de estas modalidades de existencia, puesto que producen normalización y naturalizan tales modalidades, aportando a la adaptación a la modulación subjetiva a lo que viene adosado el mundo de la química como complemento y prótesis que sostiene estos procesos. Existe una apuesta redoblada al despliegue de lo propio, de lo mío, al mirarnos el ombligo, al estar todo el tiempo atentos a quienes somos. En el mismo sentido operan las mediciones. Medir todos los resultados es parte del nuevo imperio en el mundo del capital. Encuestas, distribución de números, generación de categorías que laminan el campo social y que producen una fabulación acerca de la verdad de los procesos. Al tiempo que crecen los saberes acerca de los procesos relativos a la gestión de sí mismo y los que utilizan la cuantificación como modo de construcción de la realidad, muchas de las acciones cercanas a la posibilidad de producir procesos colectivos que impliquen cooperación, soporte, fraternidades sobre la base de las heterogeneidades aparecen desprestigiadas. Entonces, en este contexto, ¿cómo pensar lo común en la actualidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de común hoy día? ¿Qué sería? ¿Transitar lo común? ¿Descubrir lo común? ¿Producir lo común mientras se transita? Estos son todos puntos problemáticos que vengo tratando de desarrollar en esto que voy escribiendo. Voy a la etimología de nuevo. El vocablo común procede del latín. Esta procedencia vincula la palabra con la que figura en el idioma protoindoeuropeo cuyo significado es compartido y reciprocidad enlazada al ejercicio de ciertas responsabilidades en la esfera de lo público. También está vinculada con comunión. Común posee la raíz munus que tiene relación con el fenómeno de los intercambios de las deudas y los dones dones de donar ¿no? Lo que lleva a ubicar la reciprocidad que se cumple activamente como elemento muy importante. Asimismo estos intercambios están referidos a procesos de tipo comunitario porque no aluden a cuestiones entre individuos. La búsqueda de las procedencias muestra que lo más habitual es usar común como adjetivo. Esto se ve claramente en las definiciones que da el diccionario de la Real Academia donde se proponen las siguientes acepciones. Dicho de una cosa que no siendo privativamente de nadie pertenece o se extiende a varios corriente recibido y admitido de todos o de la mayor parte ordinario vulgar frecuente y muy sabido aparece también mínimamente como sustantivo haciendo referencia a todo el pueblo de cualquier ciudad villa lugar comunidad generalidad de personas y en el campo de lo jurídico dice de común perteneciente a varios o a todos ordinario vulgar trivial lo que es de la comunidad posesión en común copropiedad bien común comunidad cuerpo de nación estado población de un país verán que estos sentidos atribuidos a la palabra son enormes y posibilitarían un despliegue diría yo interminable estas excepciones por supuesto que nos permiten ver líneas de significación a su vez podemos ver las producciones del sentido que el vocablo provoca una palabra nace nace para dar nombre a objetos o opciones que hasta ese momento no tenían nombre probablemente por el hecho de que no tuvieran relevancia suficiente para ser nombrados entonces podemos decir que a partir de la nominación comienza un proceso de producción de ciertas representaciones sociales acerca de estos objetos o situaciones algunos de los debates actuales sobre el tema el problema de lo común se vislumbran en estas excepciones y procedencias etimológicas por ejemplo algunos de los debates se preocupan por la vida de los conjuntos de las personas algunas derivas acerca de la entidad de dichos conjuntos así como la relación entre lo colectivo y lo singular lo privado y lo público las nociones de todos algunos varios y la propiedad asimismo otros debates se despliegan alrededor del sentido y el valor de la democracia la nación el estado y la soberanía por ejemplo en la ciencia política y algunas vertientes de la sociología se ha abordado el problema de lo común en relación con la igualdad con la democracia con el autoritarismo y con la soberanía partiendo de la necesidad de comprender los fenómenos sociales que se producen a partir de las relaciones de los individuos entre sí en el campo de la psicología lo común toma como punto de partida la posibilidad de interrogar qué es lo que pasa cuando un conjunto restringido de personas se reúne y procura identificar los efectos que tienen la distinción entre lo individual y lo social en la situación grupal también se observan algunas discusiones acerca de si la construcción de lo común genera la desaparición de lo individual y algunas que proponen la generación de lo común como idéntica a lo homogéneo esto que acabo de decir ahora es uno de los núcleos fundamentales que estoy desarrollando en la tesis no quería dejar de mencionarlo porque bueno mi tesis va como en el horizonte de la grupalidad pero no me voy a detener no los voy a desarrollar en este momento se observan en estos debates que mencioné hace un momento abundantes producciones donde lo común viene gestado a partir del territorio de la economía y en este sentido se liga a la cuestión de la propiedad de lo colectivo de ese territorio de la economía emerge la idea de bienes comunes que se contrapone a la de propiedad privada individual en esta dirección me interesa subrayar que aquí el uso es en términos de adjetivo es decir que se funciona como una cualidad o una propiedad que se atribuye a los bienes entonces estas ideas vienen tejidas con un a priori ¿no? ¿cuál es el a priori? el que tiene relación con la existencia de bienes comunes a todos por ejemplo el agua y el aire el aire que respiramos el agua que sería de todos estos bienes comunes aseguran la reproducción de la especie humana y así quedan colocados en un lugar central puestos a funcionar en composición con la supervivencia de nosotros los humanos se genera igual ahí un proceso de naturalización ¿no? que obvia la existencia de un proceso histórico que produce la idea de bien común ¿no? parece que toda la vida del universo hubiera estado este hecha a través de la idea de los bienes comunes esta naturalización es riesgosa ¿no? porque nos hace considerar la universalidad de la idea como si no tuviera historia entonces la cuestión de los bienes comunes está en relación estrecha con la gestión de los bienes comunes algunas perspectivas sostienen que considerar la existencia de un bien común está acoplado a los procesos colectivos en el entendido de que es únicamente a través de los mismos como se pueden producir mayores y mejores recursos tanto en relación con el cuidado de los bienes que corresponden a la naturaleza como en relación a la generación de nuevos es dable observar un punto de tensión en estas propuestas mientras que común se transforma en adjetivo de bien da lugar moralizante estos debates que he mencionado están muy vigentes dado en la dirección planteada por Michel Foucault de vuelta cuando retomando a Kant proponen las siguientes preguntas ¿qué es lo que ocurre hoy? ¿qué es lo que pasa ahora? ¿qué es ese ahora en el interior del cual estamos unos y otros y que define el momento en el que escribo? lo que algunos de los debates sobre lo común tienen en común valga la redundancia es que proponen recuperarlo como una alternativa política y en este caso algunas posiciones incluyen emplazamientos anticapitalistas sobre todo considerando la posibilidad de reivindicar ciertos movimientos que van en contra de los modos actuales de lo privado en su relación con lo estatal y con lo público a continuación voy a presentar dos posiciones sobre lo común que para mí en esto que vengo trabajando funcionaron acoplándose productivamente más que nada como instrumentos que me han sido útiles para el desarrollo de la investigación en el libro común Laval y Dardot proponen una extensa deriva acerca de la noción realizando aproximaciones tanto a partir de la procedencia del vocablo como explorando sus funciones en distintos territorios disciplinarios ponen el foco en lo común como principio político interrogando la validez de la democracia en la búsqueda de alternativas al capitalismo y generando la idea de lo común como práctica y como actividad ese texto que está escrito en clave de proposición sustenta sus aportes también en la crítica a otras perspectivas al tiempo que afirma algunos ejes principales para la discusión ellos plantean la existencia de tres tradiciones principales que actúan en las concepciones sobre lo común y que son interesantes para poder entender cuál es el efecto del uso de la noción una de las tradiciones la teleológica teológica que luego se vuelca hacia la cuestión de lo estatal donde lo común aparece como finalidad suprema de las instituciones como norma superior del bien común como principio de acción y de conducta de quienes tienen responsabilidad sobre los cuerpos y las almas la jurídica económica en la que común refiere a cosas bienes comunes mundiales como la atmósfera el agua el conocimiento exteriores al hombre y en ese sentido inapropiables y la filosófica a partir de la que se identifica lo común con lo general lo que es común a todos que se desliza entre lo vulgar y lo universal estas tradiciones muchas veces funcionan como obstáculos para poder generar otros sentidos posibles para la cuestión de lo común la validardota advierten contra el uso esencialista del vocablo y manifiestan la importancia de pensar lo común como una coactividad no copertenencia no copropiedad no coposesión dicen que lo común como lo entendemos no define a priori un tipo de hombre con independencia de la actividad práctica de los propios individuos verán que en lo que voy a comentar acerca de estos autores la cuestión de la actividad es central como dije antes para estos autores lo común es un principio político tampoco es un objeto no es una cosa no es un adjetivo que provee cualidad algo se hace común a partir de la actividad es decir que común se instituye a través de esa institucionalización es que se generan condiciones para que lo común sea inapropiable es decir que no puede hacer propiedad de nada ni nadie en tanto principio político genera las condiciones para que exista participación discusión toma de decisiones y de vuelta acción este último es muy relevante en la mirada de estos autores porque este principio político funciona generando actividad en las personas que lo sostienen a partir de lo que emerge de las decisiones colectivas estos autores también hacen una crítica interesante respecto de la función del Estado en la cuestión de lo común ellos dicen que el Estado está tramado por el mercado en el actual modo de desarrollo del capitalismo los autores plantean que nos encontramos en una época donde se paga el precio de la ausencia de límites del capitalismo al mismo tiempo que existe un debilitamiento de las democracias en el sentido de la posibilidad de sostener algunos espacios por fuera del mercado además de que hoy día es visible un incremento de los nacionalismos las xenofobias y las paranoias securitarias producto del sometimiento del Estado a las lógicas del mercado entonces ya no podemos seguir esperando que el Estado proteja a la población de los efectos que el mercado tiene este Estado ha cambiado bastante de forma y de función es distinto de como lo conocíamos años A en general ya no tiene como foco el proveer bienestar sino que su horizonte va en la dirección de alimentar el mercado ejemplo claro de esto son las privatizaciones a partir de las que lo que le correspondía al dominio del uso común pasó a grupos particulares en ocasiones vemos propiedades públicas que se transforman en formas colectivas de propiedad privada donde quienes se encuentran en posición de dominio pueden disponer de ella y despojar a las poblaciones de acuerdo a sus intereses en ese sentido parece que la acción colectiva es difícilmente practicable acá también necesitamos comentar que la administración de lo social queda burocratizada y las vidas cotidianas quedan invadidas por el consumo a ello se suma una individualización de las políticas de gestión de la mano de obra lo que rompe con los colectivos de trabajo por ejemplo a través de los emprendedurismos una suerte de descolectivización de la acción que afecta sobre todo al mundo de los asalariados entonces proponen a lo común como idea que intenta oponerse a la tendencia a la apropiación privada sugieren que es a partir del trabajo del común que se pueden producir ciertas prácticas que fracturen esa propiedad privada siempre y cuando haya labor de colectivos usando para ello algunas prácticas de reciprocidad la propuesta de estos autores a mí me parece particularmente muy potente porque establece algunos ejes fundamentales a los cuales recurrir para generar acciones para pensar para posicionarnos sobre todo en el horizonte de resistir a ciertos modos hegemónicos pero al mismo tiempo está tramada esta propuesta en algunas concepciones complicadas para mi gusto respecto de individuos y colectivos lo que a la vez está sostenido en ideas de sujeto para referirse al humano que terminan diagramando todos los pisos a partir de los cuales se actúa entre otras cuestiones tal idea de sujeto afirma la existencia de una interioridad y de una voluntad posibles y necesarias y por ende volvemos al problema de la libertad individual esta última idea como ya lo planteé antes está en la base de ciertos desarrollos acerca de la democracia moderna es decir que de algún modo es parte del ordenamiento de lo político en especial en relación con la idea de representación propia de los regímenes políticos y sociales actuales excede los propósitos de esta conferencia ingresar en la profundización de estas discusiones me interesa subrayar que este problema está en el tejido del proyecto de la Valle de Dardot en particular cuando el foco está puesto en la labor de lo colectivo como suma de individuos otra posición está trabajada por Negri y Hart en Commonwealth la misma se afirma en otros presupuestos epistémicos que hacen posible hacer alguna torsión a la idea de común comentada anteriormente estos dos autores que son contemporáneos también la Valle de Dardot también forman parte de una suerte de corriente de pensamiento contemporáneo que se desarrolla con una fuerte impronta de la filosofía de Spinoza y ahí podemos nombrar a bueno Negri Hart a Virno a Pellbart a Berardi a Blanchot a Lazzarato una de las características fundamentales de esta especie de corriente de pensamiento capaz que es un poco atrevido de mi parte decir que es una corriente pero bueno la cuestión es que la urdimbre fundamental que trama este conjunto de pensadores está en consonancia con sus propios desarrollos es decir que posee en sí mismo una condición heterogénea que para mí es muy relevante el planteo principal de estos autores tiene relación con que lo común se instala como problema en dos dimensiones una que tiene relación con la naturaleza de lo humano y otra que se vincula con las formas contemporáneas de producción de subjetividad que sabemos que están volcadas en general a la producción a la generación de homogeneidad en este sentido en especial Peter Palpelbart propone pensarlo como un más como una premisa que como una promesa dice como un reservorio hecho de multiplicidad y de singularidad no como unidad ni como totalidad algo indefinido e indeterminado apto a las individuaciones más diversas en lo que tiene que ver con la naturaleza del humano y en consonancia con las perspectivas espinocianas está en cuestión la idea de sujeto más habitualmente usada esto es aquella que equipara lo humano al sujeto o al individuo espinoza dice que un individuo puede pensarse sobre todo como una singularización y para distinguir eso importa lo que plantea en la ética miren lo que dice entiendo por cosas singulares las cosas que son finitas y tienen una existencia limitada y si varios individuos cooperan a una sola acción de tal manera que todos sean a la vez causa de un solo efecto los considero a todos ellos en este respecto como una sola cosa singular esta idea es muy importante poder tenerla presente dado que tal y como está sugerido no podemos separar un individuo de sus relaciones y entonces queda tensionada la idea de intensidad y la de interioridad tan cara tan querida a las disciplinas psi dice espinoza que un individuo es un grado de potencia no tiene una potencia sino que es una potencia que se despliega fundamentalmente en la capacidad de afectar y de ser afectado este modo de pensar lo humano disloca e interroga los modos de pensar más naturalizados que tenemos en este mundo en nuestra cultura occidental y nos permite considerarlo como un cúmulo de relaciones que se realizan es decir que se producen de manera permanente y en ese sentido son colectivos ya no consideramos la existencia de individuos o colectivos como entes autónomos o independientes sino que pensamos singularizaciones individuaciones conjuntos capaces de desplegar su potencia relacional que hagan posible conservar el ser subrayemos que para Spinoza la naturaleza es una y se efectúa en diversos modos siendo el modo humano uno entre tantos a la vez queda habilitada la constitución de un puente entre tal cuestión y la idea de proceso de subjetivación a mi me interesa plantear que un sujeto o un individuo puede concebirse como la efectuación de un proceso de subjetivación ese proceso de subjetivación voy a insistir en esta idea que produce modos de ser de estar de pensar de sentir relacionarse propios del mundo en el que se vive como planteé antes el sujeto es un efecto de producción subjetiva es una entidad material transversal procesual situada encarnada que comprende lo humano lo animal lo vegetal y el entorno todo más que de sujetos importa hablar de formaciones subjetivas o de relaciones de subjetivación procesos que se producen todo el tiempo que no se caracterizan por quedarse así de una vez y para siempre sino que funcionan y se modulan con el mundo entonces queda puesta en interrogación la idea de la libertad individual del neoliberalismo así como la idea de colectivo como conjunto de personas o como sumatoria de personas ya que la idea de Spinoza es perseverar en el ser el foco está puesto en que realizando distintas composiciones es decir componiéndose cuerpos de cuerpos y considerando la posibilidad de afectar y ser afectado cuando tales composiciones producen afectos alegres se abre el camino al aumento de la potencia dicho aumento puede terminar produciendo nociones comunes como aquellas que posibilitan mejorar las experiencias en el sentido de ir hacia las que más convienen leyendo a Negri Hart nos encontramos con una idea de común que se desmarca de algo dado o de algo pasivo y se pone además en cuestión la oposición entre universal particular totalidad ellos proponen trabajar en consonancia con la idea de nociones comunes espinocianas en la dirección de generar prácticas sociales que apunten a la transformación también en la política dicen Spinoza busca mecanismos a través a cuyo través los cuerpos singulares pueden componer conjuntamente una potencia común esta potencia común gracias a la cual la multitud combate la pobreza y crea riqueza común es para Spinoza la principal fuerza que sostiene la posibilidad de la democracia entonces para estos autores lo común implica la relacionalidad posee la idea común inmanentemente la potencia de transformación y siempre está en vinculación con esa potencia y con su aumento todas cuestiones que no se pueden determinar de forma anticipada si no solamente las podemos observar en su despliegue no preexisten sino que se producen brotan como efectos del tejer y desafían a la constitución de otros modos de hacer nos arrojan a repensar las formas como hacemos como nos relacionamos como pensamos nos posibilitan ubicar otros modos de la política y lo político pensar lo común en este caso utilizando lo neutro no como neutralidad sino como establecimiento de lo provisorio o como truco al decir de Persia que desterritorializa los sentidos comunes atribuidos al término que es indecidible que escapa a las capturas que propone una zona de ambigüedad y que no permite concluir de qué se trata eso de lo que estamos hablando pensar lo común excediendo grupos comunidades colectivos pueblos pensar lo común como tejido posible y también como hilos que quedan sueltos utilizando como dice del Iñi las ocasiones y además el azar es decir las ocasiones que todavía no existían pero que iban a devenir ocasiones por el uso que hiciéramos de la cosa encontrada interrumpir el sentido del mundo como dice Marina Garcés para constituir otros mundos donde se amplíen las posibilidades de obrar favoreciendo un nosotros no homogéneo ni uniforme un nosotros que no captura ni cautiva sino que habilita a estar como se pueda soportando en el más amplio sentido de la palabra la heterogeneidad y la multiplicidad volviendo al principio para ir terminando ¿por qué este tema en la facultad de psicología? ¿por qué es pertinente pensar en ello? ¿para qué nos sirve? ¿por qué hoy acá? a mí me parece que es muy importante que podamos seguir produciendo pensamiento porque esos nosotros que mencioné antes tienen en ellos reside una potencia que es política que necesitamos desplegar en el horizonte de la construcción de nuevas socialidades que hagan de nuestras vidas algo un poco mejor no sabemos cómo va a ser el mundo venidero pero necesitamos que sea en principio más justo no es que sepamos que va a ser así sino que así lo deseamos y acá funciona un principio ético de vuelta con el amigo Spinoza que funciona inmanentemente no tiendo a las cosas porque sean buenas sino porque sino que porque tiendo a ellas son buenas esto no se trata de un acto de fe para nada sino que se trata de una posición política cuanto más sabemos más advertimos el entendimiento limitado en el que vivimos yo quiero proponer insisto que estoy terminando que el saber no nos imponga un repertorio de verdades seguras porque me parece que es muy importante hacer proliferar la inquietud por investigar por estar inconformes e incómodas con estos modos de pensar para sostener algunos actos de transformación mantener la rebeldía con la miseria de la civilización en la que vivimos y no aceptar las complicidades que se nos imponen rescatarnos de la indiferencia de la pasividad y la incooperación trabajar para poner fin a algunos sometimientos y encender inquietudes en nuestras vidas muchas gracias por el acompañamiento y por la escucha y por la escucha y por la escucha